Escuchar un podcast. Ir a la biblioteca. Cuida tu piel. Ver un partido de fútbol. Hacer una cata de vinos. Aprende a tocar un instrumento. Aprende a tocar un instrumento. Jugar un juego de mesa. Tomar una foto de grupo. Hacer las tareas domésticas. Hacer las tareas domésticas. Dar un salto en paracaídas. Dar un salto en paracaídas. Ver una serie. Ver una serie. Ir a una fiesta. Ir a una fiesta. Come sushi. Come sushi. Hacer un viaje en barco. Hacer un viaje en barco. Maquillarse. 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 Leer un poema. Leer un poema. Leer un poema. Hacer un picnico. Hacer un picnico. Hacer un picnico. Ir a una boda. Ir a una boda. Tomar clases de baile. Tomar clases de baile. Jugar badminton. Jugar badminton. Ver un desfile de moda. Ver un desfile de moda. Dar un paseo por las montañas. Dar un paseo por las montañas. Estoy cansado. Estoy cansado. ¿Qué comemos esta noche? ¿Qué comemos esta noche? Tengo que salir temprano. Tengo que salir temprano. ¿Tú vienes conmigo? ¿Tú vienes conmigo? ¿Tú vienes conmigo? Va a estar bien. Va a estar bien. No comprendo. No comprendo. Cuánto cuesta. Cuánto cuesta. Cuánto cuesta. Cuánto cuesta. Es muy amable. Es muy amable. Esto no funciona. Esto no funciona. ¿Nos vemos mañana? ¿Nos vemos mañana? Tengo miedo de las arañas. 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 ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Muchas gracias Muchas gracias Hasta ahora Hasta ahora Buen provecho Buen provecho No sé No sé Feliz Navidad Feliz Navidad Te quiero mucho Te quiero mucho Hasta luego Hasta luego Muchas gracias Muchas gracias No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¿Qué? No hay problema